hola cómo estás mi nombre es víctor mejía el día de hoy te traigo la segunda parte de cómo sacar tu cita para el pasaporte mexicano si bien recuerdas en el vídeo anterior que es la parte 1 que te voy a dejar aquí en la descripción del vídeo para que lo puedas ver si no lo has hecho aún y bueno ahora sí ya estamos en posibilidades de programar la cita ya que el día de ayer el sistema no me había verificado la curva y el día de hoy me llegó un correo notificándome que ya podría concluir mi trámite y bueno una vez ya estando en el paso 3 lo único que tienes que hacer es bajar y oprimir la opción que dice continuar como puedes observar aquí nos va a solicitar seleccionar la delegación o estado donde deseamos programar la cita lo único que tienes que hacer es dar un clic en la flechita que apunta hacia abajo o sobre ese renglón ahora hay que seleccionar el estado o delegación en el cual nosotros vamos a solicitar la cita en mi caso yo voy a elegir hidalgo pachuca tú vas a elegir la delegación que esté más cercana a tu domicilio o la que desees también puedes elegir la de otro estado no hay problema y bueno ahora en la parte de abajo nos va a solicitar la sede hay que posicionarnos nuevamente en ese renglón dar un clic y nos va a mostrar todas las opciones todas las sedes que se encuentran en la delegación de hidalgo pachuca tú vas a elegir la que desees y después de eso lo único que tendrás que hacer es dar clic en la opción que dice buscar citas como puedes observar ya se está procesando la búsqueda y nos muestra de inmediato un calendario donde nos va a decir las citas disponibles para cada día el día de hoy estamos a 22 de febrero entonces a partir de ahí nos va a mostrar las citas que existen disponibles en este caso me dice que en esta sede no hay ninguna cita disponible dice cero disponible durante todo ese mes y lo único que tendría que hacer para seguir buscando más citas es dar clic en el botón donde dice marzo 2019 para continuar e ir al siguiente mes y bien como puedes observar ya me desplegó el mes de marzo y sus citas disponibles en este caso hay una disponible hasta el día 14 de ese mes aquí te va a mostrar el número de citas disponibles en este caso son 6 y bueno lo único que tienes que hacer para elegir esa cita es dar un clic sobre ese día o sobre esa casilla y bien como puedes observar ya te está mostrando las citas de ese día en este caso no hay disponibles en estos horarios ya que aparecen en blanco pero tú vas a bajar con esta barra que se encuentra del lado derecho te vas a desplazar hacia abajo y puedes observar que hay algunas citas disponibles en horarios posteriores en este caso yo voy a elegir este horario lo único que tendrías que hacer para elegirlo es dar un clic sobre ese renglón y bien como puedes observar te va a mostrar el detalle de la cita y todos los datos que tú ingresaste anteriormente tus datos personales y la fecha y hora de la cita en esta parte de abajo después de esto lo único que tendrías que hacer es dar un clic en agendar la cita verifica que todos tus datos sean correctos para que no vayas a tener problemas a la hora de presentarte en la secretaría de relaciones exteriores y bueno ahora sí vamos a dar clic en agendar cita y bien ya me generó un número de folio y dice que se ha registrado la cita con éxito ahora nos da tres opciones una para imprimir el formato de pago que tendríamos que realizar en alguna ventanilla bancaria de las instituciones que tienen convenio con la secretaría y bueno también te da la opción de imprimir tu cita lo único que tendrías que hacer es dar clic sobre cualquiera de estas opciones para que te genere el archivo en pdf y tú lo puedas descargar o imprimir vamos a dar clic en imprimir formato como puedes observar en la parte baja del lado izquierdo ya te generó un archivo en pdf que dice ayuda pago ventanilla lo único que tienes que hacer para abrirlo es dar dos clics y bien esta es tu hoja de ayuda para el pago en ventanilla van a aparecer tus datos tu curva apellidos y nombre y la cantidad que vas a pagar en este caso yo elegí un pasaporte de 10 años y si tú deseas saber cuánto pagarías por uno de seis o tres años en el primer vídeo te dejé toda esa información y bueno lo único que tendrías que hacer es imprimir en este icono de la impresora o descargar en este icono de la flechita que apunta hacia abajo y bien ahora vamos a abrir la cita vamos a dar clic ahí donde dice imprimir cita y como puedes observar de igual manera te va a abrir un archivo en pdf la parte inferior izquierda lo único que tendrías que hacer es nuevamente dar dos clics para abrirlo y bien ya tenemos la confirmación de la cita nos va a mostrar todos los datos personales del solicitante y bueno este documento lo tendrías que presentar el día de tu cita junto con los requisitos generales que se muestran en esta parte de aquí depende de si vas a renovar o si es una solicitud por primera vez depende de eso los requisitos que tienes que llevar de igual manera en el primer vídeo te dejé toda esa información más abajo te va a decir que leas las recomendaciones generales para que recibas una mejor atención principalmente te dice que debes estar 15 minutos antes de tu cita para evitar cualquier controversia y bien ahora lo único que tendríamos que hacer es dar clic en el botón que dice aceptar nos va a regresar a la página principal en caso de que tú no hayas podido imprimir la cita o el formato de pago puedes acudir al menú que dice consultar citas vas a dar un clic ahí y de igual manera esto te va a servir para poder abrir tu cita en caso de que no la hayas concluido y la quieras editar y culminar posteriormente en este caso yo ya tengo la cita programada ahora lo único que tendría que hacer es dar un clic en esta lupita donde dice buscar y como observas me aparece nuevamente el detalle de la cita y me da la opción de volver a imprimir el formato de pago y también de volver a imprimir la cita y bueno de esta manera estaríamos concluyendo la programación de la cita y bien no olvides llevar el día de tu cita todos los documentos necesarios para que no vayas a tener problemas como te había mencionado en el primer vídeo te dejé toda la información sobre requisitos si va a ser una renovación o si es por primera vez si es para menores de edad para adultos mayores o personas con discapacidad ahí encontrarás toda esa información y bueno por ahora es todo te dejo mis redes sociales en youtube me vas a encontrar como vixa inversiones y negocios te invito a suscribirte a mi canal y activar la campana para que cada que suba un nuevo vídeo seas de los primeros en verlo de igual manera te voy a dejar mis redes sociales aquí debajo en la descripción del mismo vídeo para que me pueda seguir a través de ellas voy a compartir información de gran utilidad para ti pero sobre todo te recomiendo ingreses a mi página web ahí encontrarás información relacionada con temas de inversiones y sobre todo te voy a enseñar tres maneras reales de cómo ganar dinero por internet y bueno si tienes alguna duda comentario o sugerencia te invito a que me lo hagas saber a través de cualquiera de mis redes sociales o aquí debajo en la cajita de los comentarios si te gustó este vídeo no olvides darle like y nos vemos en un siguiente vídeo chao